Un, dos, tres, vámonos, que vámonos Hay una rosa pa' tu pelo que me arreglar Hay una rosa pa' tu pelo que me arreglar Y cuando tú, tú me vayas de mi vera Hay una rosa pa' tu pelo que me arreglar Hay una rosa pa' tu pelo que me arreglar Y cuando tú, tú me vayas de mi vera O de quién, de quién, de quién, de quién Ay, no te vaya, amor mío, amor mío, amor mío Hay una rosa pa' tu pelo que me arreglar Será tu cara Será tu cara Será tu cara Y eso Llevo dentro No puedo acompañar Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Ay, presto, que estor mal libre Ay, de los que están en la calle Ay, estoy prestando unos ojos que no cambian las mirarme Ay, estoy prestando unos ojos que no cambian las mirarme Hay una rosa pa' tu pelo te me ha regalado, hay una rosa pa' tu pelo te me ha regalado, y cuando tú no te vayas de mi vera me llego. ¡Cole y marcha! ¡Que toma, toma, toma! ¡Que toma, toma, toma! ¡Booma, pa, pa, pa! No tengo nada, ma no me pida, ma no te puede llevar, si me dejaste sola y sin rumbo, perdía en la oscuridad. No tengo nada, te lo llevaste, me quedas sola y sin rumbo, te di mi tiempo, todo lo que tengo, no tengo nada. Eres de la mar y te llamas hola. Salpicado va por la arena, y en un vestido de color de la mar, y como cuando yo me he ido, Manuela, Manuela, Manuela. Salpicado va por la arena, y como cuando yo no tu nombre, mi boca me sabe caberar. Salpicado va por la arena, y como cuando yo me he ido, 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 me he ido. Hay una rosa para tu pelo te voy agregando Hay una rosa para tu pelo te quiero regalar Hay una rosa pa' tu pelo que me arregla Hay una rosa pa' tu pelo que me arregla Y cuando tú, que tú te vayas de mi verdad Me tiene que respetar Que sé que es lo que siempre está dudando Que por ti llevo loco más de un año Que nunca se sabe si viene el sistema Escúchame que yo no puedo Que si tú no me quieres, me voy a ganar Que sé que es lo que siempre está dudando Que por ti llevo loco más de un año Que nunca se sabe si viene el sistema Escúchame que yo no puedo Que si tú no me quieres, me voy a ganar